Muy bien, ya todo está plantado. Y ojalá, como por arte de magia, germinaran en la noche. Así todo estaría resuelto. Tal vez el Duende Jorge podría ayudar. Tenía que contar cuántas semillas de zanahoria había plantado. Y luego tenía que ir por ese mismo número a su nevera. Jorge se preguntaba si esta vez el jefe estaría tan feliz como el zapatero. Bien, iré arriba a regar el jardín. ¡Netty! Creo que hay que cerrar el restaurante hasta que crezcan los vegetales frescos. Pero, por favor, podemos comprarlos en la tienda. Sí, pero no tendrán la frescura de Bisguetti. ¡Mira esto, Netty! ¡Yuki! ¡Miren! ¡Es un milagro! ¡Tengo zanahorias! Es imposible, Chef. Las zanahorias no crecen en una noche. ¡Te lo dije! Pero crecieron. Pero crecieron. Y tengo que saber cómo pasó para hacer que vuelva a pasar. Bien. ¿Puede estudiar mi tierra? Le daré una pizza gratis. Está bien, Chef. Le haré pruebas. ¿Me deja la zanahoria? No. Lo siento. Es para mi sopa. ¡Oh, Giorgio! ¡Mira, mira! ¡Las zanahorias que plantamos ya germinaron! ¡Mientras tenga mis vegetales frescos, no tendré que cerrar! Jorge sintió que había sido un buen duende. ¿Pero por qué las berenjenas y calabazas no habrán crecido? ¡Ah! Ya había olvidado las berenjenas y las calabazas. Más tarde, iré a plantar eso. Si vuelve a suceder, mañana tendremos guisantes y arúgula. Berenjena, calabaza. ¿Pero dónde estaban los guisantes y la arúgula? ¿Cómo podía Jorge ser un duende sin vegetales frescos? ¡Ah! ¡Hola, profesora Weisman! ¿Que la tierra es tierra común y corriente? No, profesora. No sé si haya vuelto a pasar. ¡Oh! 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 ¡Nathy! ¡Volvió a pasar! ¡Tenemos berenjenas! ¡Tenemos calabazas! ¡Ven! ¡Ven a ver! ¿Calabazas? ¿Berenjenas? Voy a ir para allá. ¡No las hagan sopa! ¡Einstein! ¡Pizza! ¡Véanme con pisgueti, pero ya! ¿Y tú invitas? No comeremos. ¡Haremos estudios científicos! Ah, Jorge. Quisiera saber si de casualidad hiciste algo que no se deba hacer con nuestros vegetales. ¿Se los diste a un zapatero vegetariano? Dígame, ¿plantó una lata de guisantes? ¡Oh! ¡Ahora crecen enlatados! ¡Netty, amor! ¡Llama a la televisión! ¡Ay, no! Ah, hola a todos. Creo que esto es mío. Verán, Jorge quería ser su duende. ¡Oh! ¡Tú lo hiciste para que mi hortaliza germinara pronto! ¡Oh! ¡Oh, Netty! ¡Nuestro jardín no es mágico! ¡Oh! ¡Pero tus platillos sí lo son! ¡Ja, ja, ja! ¡En eso tienes razón! ¡Soy un buen chef! ¡Voy a cocinar todos estos vegetales para todos ustedes! ¡Vamos todos! ¡Tengo hambre! El sombrero del hombre del sombrero amarillo era especial. Pero, ¿qué lo hacía tan especial? ¡Jorge! ¡Ya es hora de irnos! Cuando me ponga el sombrero es que ya estoy listo. ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? Está bien. Fue gracioso, pero conoces la regla. Nadie juega con mi sombrero amarillo. ¿Cuánto le gustaba el sombrero amarillo? La gorra de Jorge no era especial Vengo a devolverle esto Eran amarillos, pero después de lavarlos Se hicieron color mostaza Tengo que hablar en público Y si no son amarillos, no me siento seguro ¿Quieres un sombrero, Jorge? Dime cuál te gusta Jorge quería un sombrero amarillo Pero como ese solo había uno en el mundo Bueno, puedes probarte varios hasta que encuentres el que te quede, Jorge Y así empezó Jorge la búsqueda de su sombrero ¡Vaya! ¿Dónde se metió Jorge hoy? No te reconocí No es sombrero para un citadino Hay sombreros que les quedan a unos y a otros, ¿no? Los amigos de Jorge parecían no apreciar sus sombreros Elegir el sombrero adecuado no era fácil ¿Qué hacía al sombrero amarillo tan especial? ¡Uuuh! ¡Se estaba divirtiendo! Jorge, necesito el sombrero para mi plática en el museo Por favor, no juegues con él ¡Ajá! Eso era lo que Jorge quería Un sombrero con el que pudiera jugar Jorge quería que su sombrero fuera algo más que un sombrero cualquiera Con su gorra le daría forma Necesitaba una abertura Para que por ahí saliera el helado Pero no era divertido sentir que la cabeza se le congelaba Ni que se derritiera y escurriera Para resolver sus problemas, Jorge utilizó cinta adhesiva Y uvas pasa en vez de helado Era divertido, sano y delicioso ¡Hum! 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 Había llegado la primavera. Era el día perfecto para que Jorge rompiera su marca. ¡Jorge! ¡Ya debes entrar! La hora de dormir. ¡Ah, entiendo! ¿Crees que porque todavía hay sol puedes estar afuera? Mira, Jorge. En invierno los días son cortos. Es de noche a la hora de la cena y también al dormir. Pero estamos en primavera. Los días son más largos. Hay luz a la hora de la cena y cuando te vas a la cama. Sí. La 7.30 es la hora de dormir aunque haya luz afuera, Jorge. Sí, lo sé. Era difícil dormir habiendo luz de día. Contar ovejas parecía una buena idea. Pero hasta las ovejas estaban disfrutando del sol. No le parecía justo tener que irse a la cama y perderse la diversión. Jorge se quedó dormido hasta que se metió el sol. Batería nueva. ¡Buenos días, Jorge! Le cambié la batería al reloj, así que lo pondré a la hora. Mira, puedo adelantar la hora así. O retrasarla así. ¿Ves? La manecilla pequeña marca la hora. Las 8.00. Y la larga te dice cuánto falta para la siguiente hora. 8.30. Falta media hora para las 9.00. Como mi despertador y mi reloj están con el relojero, Olga nos ayudará a ser puntuales en todo, como ir a la cama. ¿Sabe? Quisiera darle una sorpresa a Jorge. Ha sido muy obediente en su hora de acostarse. ¿Qué tal un viaje indirigible? El Rofwick estará en la ciudad esta semana y conozco al dueño. ¡Vaya! A Jorge le encantaría un viaje indirigible. ¡Perfecto! El señor Rofwick estará aquí mañana a las 9.30. Ven para que hagas una cita con él. Pero sé puntual. El señor Rofwick es un hombre muy ocupado. ¡Jorge! ¡Es hora de dormir! Lo siento, Jorge. Son las 7.30. Si fueran las 6.30, podría seguir jugando. Pero no. ¿6.30? En la mañana, Jorge había aprendido a cambiar la hora. Bien, tu cama ya está lista. ¡Ay! Pero si son... ¡Ay! Creí que... Lo siento, creo que todavía te queda una hora. ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Debo ser puntual. ¿Qué te pasó? Es que se acabaron las de jalea y compré de chocolate. ¡Llegas tarde! ¿Qué? ¿Cómo? No es posible, profesora. Hora de dormir en la ciudad. Hora en la que a todos los monos les gusta oír un buen cuento. De todos los cuentos antes de dormir, el de Doggy 00 era el favorito de Jorge. Descubrir secretos es trabajo de un superespía. Y Doggy 00 es el mejor. ¡Aaah! Se ayuda de muchas herramientas. ¡Sí! ¿Qué pasa más? ¡Ah! Es un periscopio. ¿Lo recuerdas? ¿Ah? ¡Aaah! Bueno, dentro del tubo hay dos espejos. El espejo de este lado refleja lo que esté apuntando al espejo de este lado. ¡Aaah! Y así Doggy 00 puede ver cosas, sin que los demás sepan que está ahí. ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien. Buenas noches, pequeño monoespía. ¡Ja, ja! Al siguiente día, Jorge empezó a practicar cómo ser un superespía como Doggy 00. Jorge, si tienes papel para reciclar, ponlo en esta caja, ¿sí? Ah, ¿Jorge? ¡Ja, ja, 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 ja. Un superespía necesitaba un nombre. Jorge se convirtió... ¡Ah! ...en el mono 00. ¡Oh! Profesora Wiseman, no sé si pudiera... ¿Podemos vernos una hora más tarde? Un superespía debía ser astuto, discreto... ¡Oh! ...y rápido con las manos... ...y pies. Hay algo que quiero comprarle a Jorge. ¡Le va a encantar! ¡Oh! A veces los superespías debían actuar en cubiertos. ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Uf! Llevaba solo dos minutos de superespía y Mono 00 ya tenía su primera misión. Averiguar lo que el hombre del sombrero amarillo iba a darle. Pero debía asegurarse de que no lo viera. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¿Jorge? Lograr que no lo vieran... era complicado. ¡Hola! ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Corge? Hasta un charco lo podía delatar. ¿Lo tendrá en existencia? Charky ladrando era peor que un charco. Lo último que un espía quiere es atraer la atención. ¡Ladra como Charky! Debió escapar de nuevo. Obviamente no todos los perros eran buenos espías como Doggy Zero Zero. ¡La tengo! Bien, encontramos a Charky. Lo siento. Nosotros ordenaremos. No, está bien. Solo chévense a la perrita. Gracias. ¡Hasta luego! ¡Gracias! Vamos a ver. Creo que este iba aquí. ¿Jorge? ¿Qué? Benji y Willy eran los ratones favoritos de Jorge en el mundo entero. Y Bruno era la única serpiente toro que conocía. Así que cuando el señor Zube le pidió que la cuidara un día, estaba encantado. Gracias por ayudarme sin haberte avisado antes. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Tengo que estar todo el día en el zoológico estudiando el espacio de mi nuevo mural. Rino, ¿qué hiciste en el verano? ¡Ja, ja, ja! Bien, Bruno ya comió un huevo hoy. Así que ya no tendrá hambre. No lo alimentes. Los ratones no han comido, pero no hay alimento. Hablé a la tienda de mascotas para avisar que irás por él. ¡Ja, ja, 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 ja! Estaba decidido a ser la mejor niñera de mascotas. Y ahí se quedó. ¡Hasta la noche! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja! Una buena niñera hace que sus niños se sientan como en casa. Como ellos vivían juntos, seguramente estaban acostumbrados a estar cerca. Eso no parecía hacerlos muy felices. ¡Ja, ja! Claro que no lo estaban. Tenían hambre. Había que ir por la comida. ¡Ja, ja, ja! Aquí tienes, Jorge. Una bolsa de alimento para Benji y Willy Zubel. ¡Ja, ja, ja, ja! Disculpe. ¿Las serpientes comen cosas largas y delgadas? No. Las serpientes comen peces, insectos, arañas, ratones. Sí, ratones, gusanos, huevos. Y comen una vez a la semana, a veces una vez al mes. Por eso Benji y Willy no querían estar cerca de Bruno. ¡Olvidaste tu alimento para ratón! Hola. Habla Zubel. Olvidé decirle a Jorge que Bruno no tarda en cambiar de piel. Solo la cambia tres veces al año. Así que vela, vale mucho la pena. ¡Ay! ¡Se me acabó el maní! ¡Ja, ja, ja! Jorge les dijo a los ratones que siempre habían estado seguros. Cuando fue a ver si a Bruno le gustaba estar junto a la ventana... Notó que Bruno había cambiado. ¿Qué le pasó? La dueña de la tienda de mascotas sabía de serpientes. Podía ir a preguntarle. Como toda serpiente, cuando Bruno vio el cálido sol, quiso disfrutarlo. El sol calentaba. Pero la vida en la ciudad era muy ruidosa. Quería buscar un lugar tranquilo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Volviste por esto. ¡Ja, ja, ja! Ah, veo que Bruno cambió de piel. El señor Sube lo estaba esperando. Periódicamente y con la edad, las serpientes cambian de piel. ¿Creíste que este era Bruno? Apuesto a que Bruno está debajo de su roca. Ahí se mete siempre que cambia de piel. Jorge se tranquilizó sabiendo que Bruno estaba a salvo en su caja. Hasta que recordó que la había dejado abierta. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Seguro se había salido. ¡Ja, ja, 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 ja!